Jimmy, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero aprender contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero aprender contigo Hola amiguitos, muy buenos días Estamos transmitiendo aquí el nuevo programa de Jimmy Llamo a las aventuras por shjradio.com Acuérdense que también nos puedes escuchar en Tunaí, nada más busca en Tunaí, shjradio y desde ahí pues puedes escucharnos Muy bien, nos entendemos como siempre, no he llegado, pero yo creo que no tardan mucho acuérdense amiguitos que hace ocho días tuvimos invitado a Gualberto, el señor Gualberto que es misionero y que bueno pues ya se fue para la misión pero ojalá que algún día nos vuelva a acompañar esperamos que sí por cierto amiguitos que vamos a tener más invitados hoy vamos a decir por ejemplo a un padre a ver si nos quiere acompañar o diferentes personalidades, ¿verdad? ahí les vamos a avisar para que ustedes estén al pendiente de que me llevo las aventuras porque vamos a hacer cosas nuevas así es, todo se tiene que renovar como dice el señor siempre tenemos que ir cambiando haciendo cosas nuevas para que entonces podamos cada día más me llevaré el mensaje de una manera más viva y eficaz su santidad Juan Pablo II decía que tenemos que cambiar a veces los métodos, las formas aunque el contexto, o sea la parte fundamental mejor dicho, pues tiene que ser siempre la misma el mismo mensaje en cuanto al contenido esto quiere decir amiguitos que hay que echarle ganas al asunto porque necesitamos entonces amar cada día más a Jesús y aunque haya muchos problemas pues tenemos que salir adelante así es y me gustaría mucho que nos manden estos comentarios hay algunos amiguitos hemos ido la otra vez fuimos a la junta de la radio del equipo de radio y pues había un amiguito allá ahí por cierto que le mando saludos que un amiguito que dice y le dije chale muy bien ay perdón dije eso es así que bueno pues entonces así como ese amiguito que te platico pues a muchas personas que a lo mejor también de escuchar les gusta escuchar este las aventuras de quien me llevo ¿por qué? porque pues bueno porque estamos hablando de Jesús porque es para niños y te pedimos por favor que nos manden a su correo electrónico supercatólico arroba hotmail o bien que lo veas después en youtube.com dejo una supercatólico o en la fanpage de yo de católico digo la fanpage de yo de católico yo me cansé o lo mejor en el de la face de yo de católico super no hay parte pero que lo veas que ves otras cosas interesantes que escuches otra cosa importante importantes dentro de esta estación de radio acuérdense que nos oímos por tú pero ahora la situación que doñamos no ha llegado no sabemos que vamos a hacer entonces vamos a empezar a hacer un programa yo solito no me siento como amiguitos como voy a hacer un programa yo solito pero ahí creo que viene don llamo están golpeando pásenle que pase por favor que pase ay como va a pasar si tienes que tiene llave perdón ok voy a abrir voy a abrir ok ya que pasó que no abrió la puerta ay perdón don llamo que yo primero pensé que estaba que estaba abierta pero bueno ok don llamo que pasó ¿cómo ha estado? no entiendo porque lo cansado de todo ay pero no entiendo ¿por qué se cansó? no entiendo ¿por qué se cansó? ¿qué le pasó? ¿qué de qué? ¿por qué? ay yo me creo que pasa como te platicé hace ocho días fue un retiro oiga don llamo pero esto fue hace ocho días ¿cómo hace que todavía esté usted cansado? de veras es un relajo ay perdón perdón no Jimmy me refiero a tu edad más o menos por cierto que Jimmy estaría bueno que el otro año te meta tú a un retiro oiga don llamo pero si me metes un retiro ¿cómo ha grabado el programa? a ver dígame usted que usted sabe todo ¿cómo le haría? ay Jimmy pues lo que pueda hacer a lo mejor grabar el programa unos días antes le dijo al hermano que se puede grabar antes ay sí bueno eso sí ¿verdad? entonces sí puede hacer eso a lo mejor el próximo año si yo lo permite pues puede ser que me vaya a ese retiro que usted dice y pues tenía que grabar el programa un poquito antes de bueno está bien no hay problema oiga ¿qué fue lo que pasó? ¿qué ocurrió? dígame cuéntelo todos a los amiguitos todo todo ay Jimmy como siempre tan desesperado pues bueno fíjate que de eso retiro hablamos sobre el tiempo cual es mal que ya hemos hablado aquí muchas veces y hablamos sobre diferentes cosas específicas por ejemplo hablamos sobre Biblia Cruz y hablamos sobre que se celebra o que se recorre el jueves santo el viernes santo lo que hacemos el sábado y el domingo de la resurrección ay sí para poder ser nos va olvidando algunas cortas cosas perdón por eso es importante que escuchemos este programa no solamente para los amiguitos sino también para la gente grande que así como que entre vaselino pues vamos platicando acerca de las cosas que ocurren dentro de la iglesia en ese tiempo cual es mal muy bien oye doña Moisés entonces un breve pero breve porque luego se se pica mucho un breve resumen acerca de las cosas que usted pues tan amablemente y explicó usted oye usted hizo todo el retiro o que ah bueno oye no había otro hermano que también ayudaban en los temas y las diferentes cosas que se hacían en el retiro ay que bueno doña Mo porque luego usted que tal si abarca todo como hace aquí en el programa oye ay que no es cierto doña Mo nada más es de es de vacil oiga doña Mo pues entonces que le parece si ahorita que regresemos de este corte musical pues usted nos platica un poquito más acerca pues de todo esto acerca de lo que de lo que nosotros debemos conocer acerca de la semana santa porque creo que es algo importantísimo amiguitos es que nosotros podemos así pues conocer más acerca de lo que vivió Jesús porque lo vivió Jesús y que son las cosas que pasan porque hay una gente que pues nada más para semana santa aquí entre nada nada más que no se lo digan a nadie y no es algo así en contra de nadie pues que a veces pues se van a la playa y pues como ves que eso ah bueno Jimmy pues a ver se van a la playa pues bueno pues a veces la gente pues no tiene otro día y todo eso pero creo que es importante que nosotros aprendamos a respetar esos días porque son días santos es como que se haya muerto un familiar propiamente y que me ubican más de guardar esos días que es el mismo Jesús que recordamos su muerte su pasión y su resurrección por nosotros ay si tiene usted razón ¿verdad? una persona por ejemplo ese se muere un familiar bueno se va trayendo a la playa ¿qué onda viene la pelota? va a huer no verdad sino lo que hace pues es este pues es este ¿cómo se llama? ya se me olvidó así vivir la semana santa pues si a lo mejor a uno amiguito pues su papá lo lleva ojalá pues que después de vivir esto pues este pensarán que es un día de guardar por eso por eso precisamente hay después una semana de pascua que en la mayoría de los lugares este dan los días porque en esa semana de pascua pues nosotros podemos entonces usted puede ir a pasear o sea otra cosa a lo mejor un fin de semana con la familia que también a Jesús le gusta mucho eso ay si don Yemo tiene usted razón porque pues debemos de respetar algunas cosas y ofrecer a Dios este pues algunas cosas que a lo mejor pues nos cuesta en trabajo o a lo mejor no nos gusta o a lo mejor no da un poquito de flojera porque la otra vez hablamos de que ir a la santa misa y eso también incluye las celebraciones que realizamos en semana santa pues en algunas ocasiones nos puede costar un poquito de trabajo y pues pues hay que ofrecerle a Dios por tanto que nos ama don Yemo y se durmió que pasó y a ver si luego lo despertaron hasta que regresamos con don Yemo entonces le vamos a preguntar acerca específicamente de via cruces seguimos amiguitos don Yemo ay a ver es bueno seguimos Gini ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo Gini ¿Dónde estás? Quiero aprender contigo Gini ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo Gini ¿Dónde estás? Quiero aprender contigo hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí cielo, nueve, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? cielo, nueve, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí cielo, nueve, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? cielo, nueve, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? saltando hermano, saltando saltando hermano, saltando saltando hermano, saltando como jordero que alaba a Dios saltando hermano, saltando saltando hermano, saltando saltando hermano, saltando como jordero que alaba a Dios así, así, así así se alaba a Dios que lindo se ve el pueblo de Dios maravilloso se ve el pueblo de Dios y dándome de vueltita y dándome de vueltita y dándome de vueltita la vuelta entera de la victoria Y dando media vueltita, y dando media vueltita, y dando media vueltita y la vuelta entera de la victoria Así, 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 así se alaba a Dios, que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios, dichoso que es, el pueblo de Dios Jimmy, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero aprender contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero aprender contigo Ya regresamos amiguitos de este rapidísimo corte musical, y pues bueno, estamos hablando con don Yemo, don Yemo ya de ahí, sí ya despertó que bueno Estamos hablando con don Yemo, don Yemo, queríamos que usted nos explicara acerca del Viacruz, pero así como que más a detalle por ahí, ya se habló un poquito, ya se dijo un poquito acerca del Viacruz, pero creo que es muy importante que volvamos a retomar eso del viacruces para que nosotros podamos entenderlo mejor a ver que es eso del viacruces, que veo que a veces unas señoras, hoy por ejemplo fue la iglesia de Santa Cecilia que está aquí por aquí cerca, pero pues la otra vez eran un montón de señoras eran un montón, pero si hay un montón yo nada más vi a una señora rezando el viacruces, eso me dio un poquito de tristeza, porque pues creo que a veces se nos olvida las cosas que la iglesia nos enseña, porque son cosas muy bonitas y muy piadosas verdad, un yemo, un yemo ay si, dime, perdón que ya me estaba volviendo a mi hija, perdón así, mira, yo creo que si podemos ir entre este civil una señora ahí rezando el viacruces porque pues deberíamos de estar todos, aunque sea, si no podemos ir a la iglesia porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo, a lo mejor no hay una iglesia cerca, pues lo podemos rezar en la casa, ven algunos libritos o simplemente con que nosotros busquemos en internet el viacruz si, pues va a encontrar un montón de información acerca de cada una de las estaciones que son las estaciones así como esta estación de radio, no entiendo no, Jimmy, no, que pasó, que pasó no, estaciones se refiere a cada uno de los lugares o de los lugares específicos que fue recorriendo Jesús en el viacrucis ay, perdón, no, es que no sabía, perdón ok, entonces se le llama una estación a cuando van pasando algún hecho importante o algo así, a eso se refiere ah, sí, Jimmy por ejemplo, existen las estaciones por ejemplo, una estación donde Jesús cae por primera vez otra donde vuelve a caer otra donde es crucificado otra donde muere en fin, una serie de estaciones o lugares específicos que pasó en el viacrucis en el caminar hacia la cruz y pues, ese tipo de cosas la pone, a ver, Jimmy porque cree que se hace todo el viacrucis ay, pues este pues yo pienso que este este, mejor me lo dice usted ¿qué tal? ah, bueno, Jimmy, está bueno oye, mira, Jimmy el tratamiento del viacrucis pues lo hacen en la iglesia o nos enseñan a hacerlo porque pues es una forma muy eficaz de poder entender toda la pasión de Jesús como Jesús murió como Jesús fue caminando fue a la cruz Jesús sufrió y sufrió mucho por nosotros se nos cuenta por ahí en algún libro que la ley que el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento demasiado fuerte por eso, en una parte de las Sagradas Escrituras en lo que es la oración que hizo en el Hexemani cuando él ya estaba preparando de este sufrimiento desde ese momento es decir, desde antes de que empezara propiamente su calvario o sea, su sufrimiento pues, sus dos gotas de sangre porque fue mucho su sufrimiento que sentía desde ese momento porque como de Dios pues sabía de lo que iba a pasar y ofreció las cosas le dijo al Padre Padre aparte de mí este calio o sea, aparte de mí esto, esto que está pasando pero que se haga tu voluntad y no la mía ay, sí, verdad ya me acordé de esas palabras que están en el Santo Evangelio y pues este pues ya veces así pasa a veces nosotros tenemos problemas y pues a lo mejor nos gustaría a ver, a ver, a ver que hay que se marcar el problema ya se acabó cualquier problema que tenga que yo que sí estoy enfermo que sí se rompió mi juguete que sí a lo mejor pasó algo cualquier problema yo quisiera que fuera súper rápido que se arreglara pero pues a veces no se puede hacer así, así es así es más sin embargo leí por ahí que una persona subió en el Facebook una frase muy bonita que dice en tus problemas pone en medio a Cristo para que las cosas para que las cosas sean mejores algo así puso eso que quiere decir entonces que pues como tú dices Jimmy que ante todos los problemas pues el que sufrió mucho que fue Jesús él sabe él sabe lo que es el sufrimiento él sabe lo que es el problema lo que podemos pasar nosotros en diferentes tipos de sufrimiento por ejemplo el sufrimiento en cuanto a la salud sufrimiento en cuanto al aspecto pues también económico si no tenemos dinero para comer o para hacer algo así importante que nos haga falta él conoce todos estos sufrimientos y pues está triste porque eso pase por eso él si le invocamos si le pedimos a él que nos ayude sin duda alguna pues nos va a ayudar claro que a veces pues no se resuelven las cosas tan rápido Jimmy o a veces no se resuelven completamente porque nosotros también tenemos que hacer nuestra parte ¿no crees Jimmy? Jimmy ahora totalmente Jimmy no, 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 no como cree usted nada más estaba vacilando claro pues eso que dice usted me parece muy muy bueno porque entonces a veces se nos olvida tanto son los amiguitos como la gente grande que pues Jesús siempre está con nosotros y que él sabe acerca del sufrimiento tal como usted nos dice que lo podemos meditar en las estaciones oye y porque yo sé pero que los viernes están allá y que los viernes están allá rezándolo nada más es el día que se puede rezar o qué ah bueno Jimmy lo que pasa es que pues el día más lógico pues acuérdate que un viernes un viernes precisamente el viernes santo fue el día que que padeció toda esa cosa Jesús pero pues en realidad lo podemos rezar cualquier día ¿verdad? incluso cuando no es tiempo de semana santa pero pues acostumbra precisamente en el tiempo cuaresmal este todos los viernes de cuaresma pues este realizar ese ese recorrido del vía cruz a ver en el catecismo yo creo que todo lo hiciste en el catecismo no Jimmy ay si es y cuando yo de catequista digo perdón y cuando yo con los catequistas me acuerdo que si este en alguna ocasión para esta semana santa pues se agarraba la cruz e íbamos recorriendo diferentes lugares de ahí mismo de la capilla y se iba pasando y ya me acordé si usted tiene razón ya acordamos de la parte ya me acordé que pasamos por una por una de las estaciones donde había una cruz y estaba el pasaje de lo que había ocurrido en esa estación y además hacían creo que una oración verdad y me hacían una oración se menciona generalmente el pasaje de la estación después entonces se hace un comentario acerca de que trató la estación se hace alguna oración y generalmente entre estación y estación se aprovecha cantando algunas canciones de la iglesia que se acostumbran para que vayamos meditando acerca del misterio sí, 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 sí yo ya me acuerdo bueno pues entonces creo que es muy importante que los amiguitos se hayan enterado en estos momentos pues como este pues como el día cruce nos puede ayudar a crecer en diferentes cosas porque no puede ayudar a crecer primero no puede ayudar a crecer en lo que es el amor hacia Jesús porque al momento de que nosotros veamos todo lo que él sufrió todas las cosas que él pasó pues entonces nos estamos dando cuenta de que nos quiere mucho de que nos ama y que ese sufrimiento tiene que ser para nosotros motivación para seguir adelante porque hay algunos amiguitos que a lo mejor están en su vida así tristes o tienen algún problema y entonces ya no quieren estar haciendo nada ya quieren estar nada más acostados allá o entran así como que como que en un estado de preocupación y Jesús no quiere eso Jesús vino a liberarnos Jesús vino a pues a pues a darnos vida y vida en abundancia Jimmy ay sí me gusta mucho el tonito ah bueno sí ay perdón sí doñamos pues qué bueno doñamos creo que es algo importante fundamental algo especial que nosotros podamos hacer nuestras meditaciones acerca de cómo pues tenemos que vivir hasta cuaresma precisamente uno de los puntos importantes lo que acaba de mencionar muy bien doñamos pues entonces yo creo que ya nos están llamando ya están haciendo señas ya están haciendo señas yo yo ay no están haciendo señas el encargado de lo que es este los discos de lo que son las canciones porque ya quieren poner música oye Jimmy si yo veo que tú me mueves que mueves la maquinita está ahí sí precisamente por eso yo porque además los amiguitos seguro que dicen ahorita ay ya quiero escuchar otra música ay ya quiero escuchar otra música ay Jimmy pues sí también es muy importante la música así que ¿qué les parece? nos vamos a otro corte musical ahora resulta que usted va a hacer las presentaciones ¿no? después de que el problema el problema dice Jimmy lleno no lleno Jimmy ay perdón y así perdón si dice Jimmy lleno ¿a qué pasó? y me lo notaba el carrera porque acuérdate que no le va el pleito no me estoy vacilando don lleno yo sé que este programa lo escucha mucho por usted ay no lo escucha mucho por mí ay no lo escuchan no importa por qué lo escuchan porque es que lo escuchen porque es para la gloria de Dios porque es importante ¿verdad? entonces no es importante que uno se crea por el chiste amiguito acuérdense que a Jesús le gusta mucho la palabra dice que si queremos ser especiales pues seamos los últimos es decir no creernos como que somos muy buenos en todo y todo eso sino demostrarlo y ofrecerlo a Dios porque a Dios le gusta mucho que nuestros carismas o lo que nosotros hagamos pues a nosotros se lo ofrezcamos a Dios ¿verdad lo llevo? Oseguime pero ya te pasaste acuérdate que cada cápsula de comentarios es de 7 minutos ay sí y entonces yo estoy manejando 9 minutos entonces como que ya me pasé bueno entonces vamos a otro corte de musical nos vemos ¡Ginny! 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 ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo ¡Ginny! ¿Dónde estás? Quiero aprender contigo ¡Ginny! 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 hablar contigo ¡Ginny! ¿Dónde estás? Quiero aprender contigo bien amiguitos seguimos aquí con las aventuras de Jimmy Gemma y estamos recordando acerca de las cosas que vamos a vivir en Semana Santa y que pues bueno ya falta poquito nada más falta de este sábado al otro prácticamente ya vamos a estar viviendo el tiempo cual es mal sí sí bueno no pero de hecho estamos ya en el tiempo cual es mal perdón pero sí acercándonos a lo que es la Semana Santa muy bien ya nos explicó usted acerca precisamente de lo que es el viacruz es que ya hablamos con los amiguitos y ahora pues a lo mejor podríamos hablar alguna otra cosa para adelantar ya para que dentro de ocho días que diría propiamente la información sobre la Semana Santa propiamente a ver que otra cosa se puede hacer en cuarema de un yemo que usted vea que se realiza en diferentes parroquias o en diferentes capillas o en diferentes lugares ah bueno Jimmy por precisamente el retiro que como platicé yo fui un retiro que estuve ahí dando algunos temas esta es la semana pasada con el que por eso no vine y pues bueno en estos retiros pues sin duda alguna que se puede lograr este pues muchas cosas Jimmy a ver a ver como que como que que es eso de retiro a lo mejor esos amiguitos no saben a que se le llama retiro que es eso como que de que porque a ver cuéntenos bueno Jimmy mira lo que pasa que en algunas ocasiones pues se dan algunos temas y pues es muy bien porque se da un tema a lo mejor en la iglesia se da algún tema pues a lo mejor pues en alguna capilla o en algún lugar pero este pues a veces se acostumbra para ese tiempo cual es mal sobre todo que en algunas parroquias o capillas pues de repente dan una especie de retiro que es eso pues se llama retiro porque te retiras un tiempo ya un poquito más largo acerca de tu casa y tu familia te retiras para platicar un poquito de Dios este con otras personas verdad que generalmente son de tu misma edad y pues te dan algunos temas algunas pláticas ahí oiga y me suena muy interesante eso y pues este el retiro a veces que dura poquito dura muchas horas o a veces puede durar días como está eso bueno si Jimmy pues resulta que a veces pues los retiros que organizan diferentes grupos de la iglesia a veces pueden durar pues unas horas como tú dices o a lo mejor puede durar dos días así que para la noche ya y pues es algo muy bonito porque muy divertido porque convives con otras personas y pues este pues lo que si no te quedas en tu casa pero este pues así te retiras de lo que es el mundo pues se llama retiro y en ese proceso pues te van platicando depende claro de lo que es el grupo que te está dando retiro pero pues a veces son reflexiones o temas o vivencias de lo que estamos platicando como si es en tiempo cual es mal pues lo que es este pues este porque salvia crucis o lo que se ha recordado lo que se celebra durante más la semana santa y pues generalmente pues este pues ya se termina con la santa misa si generalmente lo ha de los retiros Jimmy ay si oiga y que que cosas se puede lograr con esto de los retiros que usted nos está hablando oye mi mira pues entonces generalmente pues lo que logramos pues es la que que comunicarlo con Jesús platicar con él aprender más cosas de él y pues pues el señor toca los corazones muchos de los casos por eso se les invita a todos los amiguitos pues a ver a lo mejor no es un retiro así así que dure varios días pero a veces hacen en las capillas en las que los catequistas algún retiro de algunas horas donde se les da algunos temas y lo que es las pláticas del tiempo cual es más le llaman de diferente forma algunos le pueden llamar retiro otros le pueden llamar este platicas de cuaresma etcétera si le pueden en diferentes lugares Jimmy ay si si por ejemplo allá en donde yo estaba antes pues hacía mucho de este tipo de cosas de retiro y pues este también donde estoy también lo realizan pero pues en eso lo hago más y pues bueno ese retiro que esté en donde pues este todos los amiguitos nos reuníamos y pues los catequistas nos daban algunos temas y pues también nos seamos también convivíamos ¿verdad? a la hora de la moza pues se me dio un poquito de relajo porque también es parte del proceso de llevarnos y de sociabilizarnos o sea de vivir nosotros con nuestros amiguitos cuidando platicando acerca de Jesús y pues nosotros me acuerdo que cuando porque ya hemos entrado a una pero no que no habías entrado y me me acuerdo que pues es que fue ese tipo y entonces cuando cuando entré cuando salí perdón de ese retiro me acuerdo que fue algo muy bonito porque en mi casa me recibieron muy contentos de que ya había yo entrado ese retiro y fue de encontrarme nuevamente con Jesús y también con mi familia porque pues no la había visto desde un día un día de volvemos a una noche estuvimos allá y pues se divierte es mucho me acuerdo que ese retiro era del grupo que se llama pandillas de la amistad que es un grupo muy bonito que existen algunas parroquias algunas capillas de los niños así pero no tan pequeñitos pero que están su primera comunión preparándose pues se quedan una noche y los papis nos llevaron sándwiches nos llevaron un montón de comida y ahí pues eso muy bonito porque ahí hicimos oración y aprendimos a convivir entre nosotros y teníamos a un papá que se llamaba Gabriel y a una mamá que se llama Macandil y pues con eso me acuerdo no se me olvida porque era de esa de hace ya algún tiempo pues eso de pandillas de la amistad lo hicimos con el padre con el padre José Herrera y pues este fue algo muy bonito amiguitos porque pues yo aprendí muchas cosas ay que bien Jimmy que bien que recuerdas esa cosa porque son cosas bonitas que quedan en nuestra mente y que eso nos ayuda pues para poder conocer cada día más de Jesús y para acordarnos de las cosas buenas que hemos aprendido con él ay si 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 muy buena 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 idea pues yo llevo pues fíjense que entonces que bueno que ahora ya nos explicó de dos cosas de lo que es el viacruz que se celebra y también de lo que es los retiros que se acostumbran sobre todo a ser verdad en este tiempo de cuaresma así que amiguitos si hay algún retiro allá en tu casa digo por tu casa en alguna parroquia donde vas y tus papis te dejan ir pues nada más este pues inscríbete y le haces ganas y vas a decir que así pero divertimos pero sobre todo conocemos más a Jesús en el retiro verdad y podemos entonces platicar más con él y saber más cosas de él y así digo muchas cosas muy bien doña pues entonces pero antes de un corte musical que ya sería el último ya no más regresamos para despedirnos antes de irnos de este corte musical pues quiero decirle a todos los amiguitos que si son tan amables nos escriban supercatólico roba pueden entrar no pueden encontrar también en la fanpage y en youtube.com de una supercatólico busquen ahí supercatólico en los videos buscan busquen perdón allí me llamo y pues van a encontrar estos audios y apagárate van a encontrar algunos videos donde salgo yo y en vivo en vivo en vivo cuando en vivo pero salgo en video y pues también sale donde no llevo y también hay uno por allá de walberto del misionero que vino hace ocho días muy bien no entiendo pues entonces seguimos en las aventuras y me llevo por chajota radio hasta donde llegue el sonido vía internet hoy si dime como decías hasta el infinito de maya hay siete el infinito oye le parece usted a una película pues eso yo creo que no bueno ok entonces nos vemos y regresando a este corte musical pues nada venimos a terminar ya lo que son lo que estamos hablando y ya terminar el tema del día de hoy así que no nos seguimos no se despeguen ¿dónde estás? quiero hablar contigo ¿dónde estás? quiero aprender contigo hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí cielo nuevo y tierra nueva ¿dónde iremos a vivir? cielo nuevo y tierra nueva ¿dónde iremos a vivir? ¿dónde iremos a vivir? hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí hay una promesa en la Biblia que es para ti que es para mí cielo nuevo y tierra nueva ¿dónde iremos a vivir? cielo nuevo y tierra nueva ¿dónde iremos a vivir? saltando hermano, saltando 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 como cordero que alaba a Dios saltando hermano, saltando 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 Y dándome de hueltita Y dándome de hueltita Y darme de hueltita a la vuelta entera de la victoria Y dándome de hueltita La vuelta entera de la victoria Así, 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 así se alaba a Dios Qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Dichoso que es, el pueblo de Dios Jimmy, dónde estás, quiero hablar contigo Jimmy, dónde estás, quiero aprender contigo Jimmy, dónde estás, quiero hablar contigo Jimmy, dónde estás, quiero aprender contigo Oquito que pues muy contentos de esta transmisión que estamos realizando Y como dijimos don Llevo, pues vamos a ver si en algunos programas próximos Pues ahí les avisaremos por los canales de la fanpage de SHJ Radio Ah, por cierto que también por la fanpage de SHJ Radio Nos pueden escuchar, y vamos a ver un comercial Aquí en Campeche, pues si estás en Campeche Aquí en Campeche va a haber hoy sábado Se está oyendo domingo, pues ya no, ya no fuiste hombre Hoy sábado en la tarde va a haber este, una marcha por la vida Porque como dijimos en un promocional don Llevo y yo Pues este, la marcha por la vida es muy importante Porque nos recuerda que dijimos no llamo Hoy sé que nos recuerda que la vida es muy importante Desde, pues desde el nacimiento Desde que somos concebidos hasta el momento en que Dios nos llama, ¿verdad? Ay sí, don Llevo, es muy importante Porque pues debemos de valorar la vida Porque la vida la da Dios Muy bien, entonces Pues decía, es invitación para hoy en la tarde Y pues además Quiero decirles que Pueden localizar la fanpage De SHJ Radio Que también está empezando a incrementarse mucho Y que ya muchos me gustan O sea, yo me sigo O creo que sí Pues bueno, creo que no sé Hay algo más Hay muchas cosas Pero ya no las vamos a ver Porque ya se nos ha acabado el tiempo Pero sin embargo Queremos saludar ya para terminar A todos los amiguitos que nos escuchan Y a lo que es el equipo de SHJ Radio Que como dijimos al principio Pues tuvimos una junta Junta tipo por allá Una junta En la semana esta que pasó Y pues fue una junta muy divertida Nada más que yo acabé como dormido Don Llevo O sea, yo no podía ir a la junta Pero me dijiste que estaba Oye, acabó muy tarde Ahí sí, conllevo Hubo galletitas, por cierto Y lo fresquito Bueno, pero ahí hablamos De muchas cosas importantes De la estación de radio Y pues llegamos a la conclusión Entre muchas otras cosas Que es muy importante Evangelizar por los medios de comunicación Y que además Pues todo hay que hacerlo Con mucha alegría Tratando de hacerlo como humildad Y tratando de hacerlo Precisamente con calidad Porque es para Para Dios Es para que nosotros Demos a conocer el mensaje A través de lo que son los canales A través de las redes sociales Y a través de la radio Ay, sí, Jimmy Tienes mucha razón Por eso entonces Tenemos que echarle cada día más gana Y vamos a hacer muchas cosas nuevas Muchas innovaciones Muchos temas Pues innovaciones Y cosas nuevas Porque hace lo mismo Ahora Jimmy Ahí sí, donde ustedes vean Que no saben nada de español Ajá Bueno, entonces Como decíamos Pues bueno Nos estamos preparando Para entrar A otra etapa especial También de Jimmy Con los mismos saludos Y la misma cosa Pero Vamos a tratar de tener más invitados O sea Que no te despedes Y siempre Búscanos en la fanpage De SHJ Radio Porque ahí vamos a poner Los fines de ese modo Antes de que sea Lógicamente Lo que es el programa Vamos a poner algunos Para que sepas tú De qué se va a tratar Es el programa de los sábados Y de repeticiones El domingo Recuerde que los Sábados A las 10 de la mañana Y los domingos A las 5 de la tarde Muy bien Pues sintonizamos Es el SHJ Radio Ya estoy confundiendo SHJ Radio Punto com O en Tunein Si tienes ahí Tu celular Y tu celular Perdón Pues ahí en tu celular Puedes tú Localizar en Tunein Y dentro de Tunein Buscar SHJ Radio Y así podernos Sintonizar En vivo Los sábados A las 10 Diferito A las 5 Los domingos Ok Perfecto Y pues ya dijimos Que después Por los canales Bueno Ok Pues don Evo Ya nos despedimos Creo que ya Nos está diciendo Que ya se acabó No veo a nadie Pues yo lo estoy diciendo Don Evo Porque yo hago aquí También de controlador De Master De Master De Encuentro con Jesús Y pues hay que vivirlo Amiguitos Igual para los chamacos Grandes Pues también es importante Chamacos Que ustedes también Lo vivan Y que traten de hacer Cada día más Y más Y más Las cosas Para ofrecerles a Dios Y pedirle que nos ayuden Los problemas Todas las cosas Que hacemos Ok No vemos dentro de 8 días Entonces amiguitos No se te olvide Dentro de 8 días Por esa chota radio Hoy sí Nos vemos Hasta otro día Amiguitos ¿Dónde estás? Quiero Aplausos